Hay poder en el Padre Hay poder en el Hijo Hay poder en el Santo Espíritu Hay poder en el nombre Hay poder en la sangre Hay poder solo clama a Jesús Libre soy, libre soy Libre soy en el nombre de Jesús Libre soy, libre soy Libre soy en el nombre de Jesús Libérame, libérame, libérame Libérame, libérame, libérame Libre soy, libre soy, libre soy Libre soy, libre soy En el Santo Espíritu Hay poder en el nombre Hay poder en la sangre Hay poder, sólo clama a Jesús Libre soy, libre soy Libre soy En el nombre de Jesús Libre soy Libre soy Libre soy En el nombre de Jesús Libérame 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 En el nombre de Jesús Libérame 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 En el nombre de Jesús Esta es mi oración Me arrepiento Señor Todo mi pasado con su sangre borró Ahora quiero que entres a mi corazón Como un mímico insuficiente salvador Escucha a mi Satanás Conmigo no ganarás Renuncio toda atadura generacional Rompo toda maldad Tengo la autoridad Jesús es el camino La vida y la verdad Herodes no pudo matarlo Herodes no pudo matarlo El diablo no pudo atentarlo La muerte no pudo destruirlo La tumba no pudo retenerlo Este es Jesucristo nuestro salvador Libre soy 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 Gracias por ver el video